Y la circulación entre trenes, entre Atocha y Recoletos, ha quedado interrumpida a primera hora de esta tarde, tras una incidencia registrada en un tren de media distancia. Ha cortado varias líneas de cercanías y está afectada también la conexión entre las estaciones de Chamartín y Atocha. A esta última estación nos acercamos ya, allí está Rosa Correa. Rosa, ¿qué ha pasado y cuál es la situación a esta hora? Bueno, pues ha sido una tarde, como tú estabas diciendo, con algún que otro caso. Ha hecho caos debido a esta incidencia. Un tren que venía desde Almería, un talgo con destino a Chamartín. Ha hecho aquí una parada en Atocha donde nos encontramos. Aquí han bajado 178 pasajeros de los 215 que iban. Cuando ha comenzado la maniobra de arranque para ir hacia Chamartín a muy baja velocidad, varios rodales, las ruedas del talgo se han salido de la vía y se ha producido el descarrilamiento. Los 37 pasajeros que iban a bordo han podido ser desalojados sin ningún problema, sin ningún herido, lo que sí ha sucedido es que se ha interrumpido la circulación de trenes entre Atocha y entre Recoletos, afectando a varias líneas de cercanías y también de media distancia. A lo largo de la tarde se está reubicando a todos esos pasajeros en otros trenes o medios de transporte para que puedan llegar a sus destinos. Gracias.